Ahora es de que se lleve a cabo el segundo debate entre los candidatos que buscan la jefatura de la Ciudad de México y a 45 días de las elecciones más grandes de la historia del país, los aspirantes continúan en actos de campaña. Al felicitar a los maestros en su día a través de Twitter, el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, afirmó que el futuro de la capital del país está marcado por una educación científica, humanista, universal y de calidad. Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza asistió al homenaje de las maestras que murieron en el Colegio Repsamen en septiembre pasado y se comprometió a pedir justicia por quienes fallecieron en el lugar. La aspirante de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, mostró su respeto y solidaridad con los familiares de las víctimas del Colegio Repsamen y exigió justicia. Barrales Magdaleno estuvo con habitantes de la delegación Coyoacán, en compañía del candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y el aspirante a la alcaldía, Manuel Negrete. Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, presentó una denuncia con vecinos de Coajimalpa a fin de defender la Ciudad de México de construcciones irregulares. Lorena Osornio, candidata independiente a través de un comunicado, se pronunció que de ganar la elección mejorará los servicios de atención médica en la Ciudad de México. Claudio Sheinbaum, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia a través de las redes sociales, felicitó a las y los maestros que decidieron dedicar su vida a la formación de las y los niños y jóvenes. Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista, dijo en un comunicado que de llegar a la jefatura de gobierno, trabajará para no permitir la tala clandestina de árboles, ya que el compromiso de su gobierno será con el medio ambiente, el entorno urbano y la salud de los ciudadanos.